Empezamos a hacer atenciones prioritarias de pacientes que tengan problemas agudos. Dolores, infección, aflojamiento de dientes, de prótesis que estén molestando y con todas las medidas de bioseguridad que nos dijeron los protocolos del Ministerio de Salud también. Bueno, dentro de esos protocolos estamos recibiendo al paciente con temperatura que no puede sobrepasar 38 grados, limpieza de pies, limpieza de la ropa del paciente. Ya tan pronto entran al consultorio, el paciente se le coloca una bata que va de cuello a tobillos, se les pone gorra, se les pone gafas individuales para cada paciente. Cada persona que está en contacto con el paciente también tiene el mismo protocolo, tiene un vestido especial que solo se usa dentro del consultorio. Las personas que estamos trabajando con atenciones prioritarias, nos cambiamos la ropa de la calle dentro del consultorio y una vez usamos esa ropa en el consultorio, también usamos otra ropa encima que es individual para cada paciente, que incluye gorros, gafas, caretas, bata que también va de cuello hasta los tobillos. Trabaja uno con un poco de miedo, sobre todo cuando si tiene uno que usar piezas de mano y motores porque eso produce como spray y no está muy clara la carga viral que tienen los aerosoles todavía. Entonces, esto uno siempre con la incertidumbre y pues con el cuidado y trabaja uno con miedo de no exprimir a fondo la pieza de mano, la trabaja uno a más baja velocidad para que no mete tanto spray. Ay, ¿cómo te parecen las medidas de bioseguridad que ahora deben tener los odontólogos? Muy completas, ya me siento más tranquila. ¿Te sientes más segura de ir al odontólogo? Claro, ya vuelvo, sí, sí. Muy completas desde la entrada.